Hola, hoy os traigo un pedazo de book haul impresionante. Es verdad que he juntado dos meses, el mes de enero y el mes de febrero y lo voy a hacer antes de que acabe el mes porque sé que ya subiendo los viernes estoy segura de que no me va a llegar ningún libro más. No te veas borroso, no empecemos, ahí va. Y es verdad que no van a salir exactamente todos los libros de enero porque ya tengo un book haul subido de los regalos que recibí entre Navidad y Reyes que os lo dejaré por aquí abajo y entonces no he creído necesario incluirlo en el book haul de estos dos meses. Así que bueno, ahora os lo iré enseñando poco a poco. Voy a intentar no enrollarme mucho con cada libro para que no se haga eterno porque hay muchísimos libros y nada, sin más, comenzamos. Patria es el primer libro que tengo que meter sí o sí en este book haul de enero porque Gustavo, mi pareja, me lo regaló para Reyes. ¡Qué lástima! Y se me olvidó meterlo en el book haul de regalos de Navidad y de Reyes. ¡Qué lástima! De verdad, pobre pico mío. Y lo he tenido que meter sí o sí ya. He intentado no mirar muchas reseñas ni bichear mucho por Reden y por Booktour acerca del libro porque la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo y también quiero llevarme alguna sorpresilla. Entonces, ni he visto la serie, por supuesto, ni sé exactamente bien de qué va porque sé que, ya os digo, que me va a encantar y quiero leerlo. Un auxiliar ante el coronavirus. Cuaderno de bitácora. Este libro está escrito por Tania Pasca y mi amigo Juan Calvellido. De Calvellido lo he hablado ya alguna vez en algún otro vídeo porque tengo pendiente hacer un vídeo exclusivo sobre sus libros. Y bueno, Tania es una auxiliar de enfermería que trabaja en un hospital en Madrid. Y lo que nos trae aquí es algo más profundo de lo que es contar solo como es un día a día en el hospital con esto que nos ha caído encima. Es una defensa también a la sanidad pública. Todo está ilustrado con dibujos de Calvellido. Y la verdad que por recomendación de él, el libro no me lo debo leer del tirón. Sino que cada día pues tengo que leerme un día. Aquí viene, por ejemplo, día 2, jueves 19 de marzo. Pues te viene esto, que es lo que me ha dicho Calve que me vaya leyendo. Que cada día me lea esto y vaya descubriendo así pues y viviendo más profundamente o empatizando también con los días y los momentos que ha pasado Tania en su trabajo. Así que nada, ya os contaré cuando lo termine. La verdad sobre el caso Harry Keber, pues ya imagino que muchos y muchas ya lo habéis leído porque es que lleva ya tiempo durando por ahí. Pero bueno, encontré esta edición en oferta, baratita. Y bueno, pues como no me había leído nada de él, pues me lo compré y nada, a ver qué tal está. No he escuchado, habéis escuchado de las dos cosas, pero he escuchado y leído cosas más buenas que malas sobre este libro. No lo mismo que con otros que ha escrito después que sí he visto que tiene una reseña un poco más negativa. Así que nada, aquí lo tengo. A ver cuando le meto mano porque también gordito es un rato y voy a destajo. O sea que a ver cuando puedo leerlo. Al momento Jordi Sierra y Fabra. Ya os he hablado muchas veces de él en el canal. Me encanta. Y entonces cada vez que veo la oportunidad de que hay algo de él que no tengo, como es normal porque tiene muchísimo. Y sobre todo si son a precios bastante asequibles, pues la verdad que se me va la olla y me lo iba a comprar como una discusía sobre él. Fijaos, al otro lado del infierno y solo una película amarga, son dos libros que forman parte de una saga de cuatro, creo que son cuatro. Y da la casualidad que los que estaban más baratitos eran el tercero y el cuarto. O sea que no tengo ni el primero ni el segundo. Pero es que pillar esta pedazo de oferta a 2,89 euros cada libro y nuevos, pues la verdad que es que no me podía resistir. Me lo he comprado y digo, bueno, pues ya me pillaré los otros dos cuando sea el momento. Así que de momento, valga la redundancia, aquí tengo estos dos. Morbo, como tengo ese nombre tan estupendo que no me gusta, pobre tí, con mis padres, que me lo pusieron con mucho empeño. Pero bueno, sabéis que me llamo Cande y que Cande viene de Candelaria. Entonces, el día 2 de febrero es mi santo. Y una de mis hermanas, mi hermana Esther, pues me dijo, venga que te regalo un libro. Me metí en internet a buscar y me encontré un precio especial de Morbo, de Jordis y Rey Fabra y me lo compré. El precio especial es que me costó 5,85 euros el libro cuando costaba 18,90 euros. Entonces, bueno, una ganga. Y nada, pues thriller, novela negra y estas cosas que me gustan mucho. Y aquí está el libro. Con el motivo de lo que os he contado antes de mi santo, este me lo autorregalé yo. Es El beso azul, también de Jordi. Y este va acerca de, bueno, un poco de la guerra civil, del franquismo y de la entrada a la democracia. Entonces, como me gustan mucho esos temas y Jordi los explica genial, pues no me podía resistir tampoco y me lo he pillado. Pasa lo mismo que con el anterior a precio especial, los libros son grandes, no son de bolsillo. 5,85 euros si no me equivoco, o sea que es una pasada. El último que os tengo que mostrar de él es 7 días de julio. Es el segundo de una saga que de momento creo que la componen 12. El primero ya lo tengo que todavía no lo he leído y me compré el segundo por lo que os he dicho antes. Porque los veo y me los quiero comprar. Y ya me los leeré. Pero no puedo evitar comprármelo. Así que nada, a ver qué tal está. Que ya está. Que otro libro más de Jordi. Un cadáver y la biblioteca de Agatha Christie. Estas ediciones que me encantan. Y la verdad que no sé si me voy a hacer con toda la colección. Porque tampoco sé si Spasa tiene todos los libros de Agatha Christie en estas ediciones. De momento lo estoy intentando comprar un poco en orden porque viendo el canal de Paola Butelier de Bicheando Libros. Ella explicó el orden en el que se hicieron las publicaciones. Entonces como cuando yo vi ese vídeo solo me había leído 10 negritos. Y da la casualidad que 10 negritos pues no pertenece ni está ningún detective como Guarot o Miss Marple. Pues entonces no me interrumpió. Así que a partir de ahí empecé a comprar y leer en función más o menos de la fecha en la que fueron publicadas. Entonces tengo un cadáver en la biblioteca que es de Miss Marple. Pero como todavía no me he leído Muerte en la Vicaría que también lo tengo ahí. Pero no me lo he leído. Pues de Miss Marple no he leído nada. Pero aquí está. Este siguiente que es de Poirot. Pues los cuatro grandes que fijaros que también tengo ahí pendientes para leerme. El asesinato en el Orient Express. Cinco cerditos por ejemplo. Pues no me lo he leído todavía porque este libro se publicó antes. Así que hasta que no me lea esta no puedo meterle mano a la otra. Pero bueno aquí lo tengo. El sótano de Natasha Preston. A ver. A ver. El sótano. La verdad que es que a mí el rollo psicoquiler. Y todas estas cosas me gustan un montón. Y la verdad que es que bueno. Le da un enfoque que bueno que te va enganchando al principio. Pero es que se desinfla de una manera al final. Que te deja. Como diciendo por qué. Os lo cuento así un poquito por encima. Porque no sé si voy a hacer reseña en el canal o no. Sobre este libro. Si es verdad que sí tengo la reseña hecha en Instagram. Pero en el canal no lo sé. Así que os cuento un poco por encima. Tenemos a tres personajes principales. Con lo cual Laura se narra en primera persona. Y tenemos a Summer. A Luis. Y a Claude. Clover es el psicópata. Luis y Summer son parejas. Y Clover lo que hace es que secuestra a Summer. Y la lleva pues a un sótano. Pero no es el sótano que nosotros nos podemos imaginar. Porque yo me imaginaba el sótano hecho una mierda. Hablando mal. El sótano está perfectamente adornado. Todo muy limpio. Todo muy perfecto. Y allí en el sótano. Summer se encuentra con tres chicas más. Este hombre. Este psicópata. Las tiene allí secuestradas. Buscando la perfección. Y cambiándoles el nombre por nombres de flores. De hecho Summer en el libro. Él la llama Lily. Porque le encantan los lirios. Allí también está amapola. Está rosa. Y está violeta. Este hombre lo que intenta es limpiar el mundo de mujeres sucias. De prostitutas. Y crear un mundo perfecto. Pero como a él le sale de las narices hacerlo. Entonces lo que es la idea está bien. Y los momentos de euforia que tiene él. Psicopática. Y todo esto está muy chulo. Pero el rollo de la búsqueda con Luis. Que es el novio. Pues bueno. Más o menos vale. La vas llevando bien. Pero tú no me puedes resumir. Este libro. En 20 páginas. Después de todo lo que ya ya habéis leído. Decir. Venga. Pum. Pum. Plas. Y ya está. Y te quedas como diciendo. ¿En serio? Entonces tengo sentimientos encontrados con este libro. ¿Que lo recomiendo? Pues sí. Pues si te gusta leerte un thriller juvenil y tal. Que me parece un libraco. No. Para nada. ¿Que voy a seguir leyendo la autora? Pues sí. Porque ya os he dicho que tengo en la cabaña. O sea que la voy a seguir leyendo. Así que. Porque. Vosotros veáis. La verdad. A ojos de nadie. De Paola Boutelier. Bueno. Paola Boutelier. Yo creo que no necesita presentación. Pero bueno. Una sí. Pues ya sabéis. Que es. Es la booktuber del canal Visteando Libros. Esta es su primera novela. Es una novela negra. Un thriller. A ella le encanta Agatha Christie. Con lo cual hay distintas referencias a Agatha dentro del libro. De hecho. Por ejemplo. Todo lo que pasa sucede en Turkey. Que es la ciudad donde Agatha nació. Y la verdad que es que para ser su primera novela. Me ha sorprendido para bien. Hay giros en la novela. Todo está también enfocado desde el punto de vista de la protagonista y del protagonista. De dos personajes. Y la verdad es que lo que también gusta mucho de ella es que te describe muy bien a los personajes. Empatizas o no con los personajes conociéndolos. Como ella hace que los conozca. Y hay momentos en los que también tiras tanto al pasado y vas conociendo qué es lo que pasaba. Que se te olvida también un poco la trama esencial del libro. Cosa que no lo considero tampoco malo. Y Paula además le pega unos giros a la historia muy chulos. Entonces la verdad que os lo recomiendo. No me quiero enrollar mucho porque quiero hacer reseña más detenida de este libro en mi canal. No obstante como con los otros. Yo normalmente todos los libros de los que hablo aquí en el canal. E incluso algunos de los que no hablo en el canal pero sí me los he leído. Siempre los reseño en Instagram. Así que bueno este ya está reseñado en Instagram. Y la verdad que felicito a Paula por su primera novela. Y nada que os la recomiendo. Bueno vengo con la joya de la corona. Vamos esto ha sido. Estos dos libros han sido la sorpresa de estos dos meses. Aún sabiendo que iban a salir porque siguiendo a Jan de Trotalibros. Pues sabíamos las fechas en las que iban a salir los libros y tal. Pero una cosa es tener ganas de que salgan y ver como ya nos los iba contando. A tenerlos y leerlos. Tengo la reseña hecha del otro día. Ahora os pondré el enlace para que la veáis si queráis. Para no detenerme mucho en los libros. Pero que sepáis que estos dos libros son maravillosos. No solo físicamente como podéis ver porque son preciosos. Sino lo que esconde en su interior. Así que si queréis saber un poquito más acerca de La Guardia. Y queréis saber un poquito más acerca del Palacio de Hielo. Os recomiendo que pinchéis ahí abajo. Y veáis la reseña que he hecho acerca de estos dos maravillosos libros. El libro del que os quiero hablar es Comenzar de cero. Pedagogía de un exilio americano de Gonzalo Navaja. Este libro me ha llegado por participar en Masa Crítica España. Que organiza Babelio cada mes. En la que si eres miembro de Babelio puedes participar en estos concursos. Y si tienes la suerte de que te seleccionan. Te mandan el libro. El cual tú luego tienes que reseñar. Por supuesto, tanto positiva como negativamente. Lo que te haya parecido el libro con total sinceridad. Y la verdad que el tema del libro me gustaba. Porque estamos hablando... Todavía no he avanzado mucho. Voy por la segunda parte. He leído poquito. Pero si es verdad que... Que como he comentado antes. Cuando estamos hablando de exilio político. Estamos hablando de franquismo. Estamos hablando de lo que sucedió y pasó en aquella época. Y más en este... Por ejemplo, en esta novela que es semi-biográfica. Pues... La verdad que es que me llama mucho la atención. De momento lo que llevo leído me está gustando. Pero bueno, hasta que no termine no os puedo decir nada más o menos. A ver qué tal. Al principio nada más. Yo creo que son bastantes libros para dos meses. Sí que es verdad que... Algunos ya los he leído. Otros no. Como he comentado. Pero es que no me da la vida más. Y... Nada. Pues... Poco más que deciros. Si os habéis leído alguno de ellos. Y queréis comentarme por ahí abajo. Sin hacerme spoilers. Por favor. Queréis comentármelo. Pues no tenéis nada más que escribirme en los comentarios. Y... Y ya está. Y me contáis lo que os han parecido estos libros. Y nada más. Si es la primera vez que me veis os suscribís. Si ya me habéis visto alguna vez más y ya estáis suscritos. Pues le dais a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y poco más. Que nos vemos pronto. Cantina de letras. Que soy grande. Chao. Chao.